...comunicación con Martín Ocampo, presidente de la UCR Porteña y procurador. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. Sergio Rosso te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Martín, bueno, ¿con qué desafíos asumís este nuevo desafío al frente de la UCR Porteña con todo lo que está sucediendo a nivel ciudad y a nivel nacional? Y bueno, el desafío es el desafío de cualquier partido político, que como el radicalismo ya pasaron los 100 años, ¿no? Cualquier partido como nosotros tiene dirigentes que durante mucho tiempo se pudieran adaptar a las circunstancias nuevas de la política, ¿no? Por eso un partido como el nuestro duró más de 100 años. Así que mi desafío es poder hacer que el partido se adapte a este nuevo tiempo, que es un tiempo complicado, un presidente sin estructura política, que viene casi como una sorpresa electoral a hacerse cargo de la presidencia y con unas formas poco tradicionales para la acción política, ¿no? Que en algunos casos se contraponen con los principios del radicalismo, sobre todo lo que tiene que ver con la cultura de la violencia, ¿no? Como forma de acción política. No tanto ahí en las propuestas políticas, porque en alguna de esas propuestas que hace el presidente por ahí podemos tener acuerdos, pero sin las formas, ¿no? Las formas son formas que le hacen muy mal a la democracia y ahí el radicalismo tiene posición tomada ya desde años. Nosotros, decían, nos oponemos a la violencia política desde los 70, cuando la política reivindicaba la violencia como forma de acción política. Martín, ¿y cómo está hoy la situación en la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente en la legislatura porteña, con un nuevo gobierno también, con otras composiciones? Digamos, ¿cómo se mueve allí la UCR? Y ahí estamos reconfigurando el espacio político que nos llevó a la elección, ¿no? Todavía está arrancando, no empezaron ni siquiera la primera sesión de este año, así que adaptándonos a esta nueva circunstancia, es por primera vez todo el espacio que conformamos la Alianza de Juntos no tiene mayoría legislativa, es decir, son todos juntos con la coalición cívica, confianza pública, y el PRO y nosotros llegamos a 30 legisladores, así que va a haber una época en la legislatura de mucho diálogo, se quieren sacar leyes y de mucho acuerdo político, viste que esto no está de moda, pero va a ser necesario para poder llevar adelante las políticas que el jefe de gobierno quiere llevar adelante y necesiten de leyes, va a necesitar de acuerdos políticos. Martín, clarísimo lo que me estás diciendo, suelo cubrir legislatura y como vos usás una palabra que a mí me gusta, va a tener que haber mucho diálogo, mucho consenso. Hay un tema muy importante por estas horas, digo, hace un largo rato ya, que es el tema de la coparticipación, te lo pregunto como político, pero también te lo pregunto como procurador. Doctor, la ciudad tiene un reclamo allí con Nación por ese tema, litigio, digo, ¿qué crees que va a suceder y en qué vas a ayudar vos, digo, como para que eso se resuelva de la mejor manera para la autonomía de la ciudad? Bueno, nosotros vamos a seguir con este reclamo, tratando de que el gobierno, en este caso era el gobierno de Javier Milei, cumple con la sentencia judicial. Entendemos que el gobierno se hace cargo hace muy poco tiempo y tal vez está necesitando de tiempo para poder abocarse a cada uno de los temas, pero la sentencia cautelar que dictó la corte está vigente y requiere del Estado Nacional el cumplimiento. Así que vamos a instar, desde el punto de vista jurídico, todo lo que sea necesario para poder hacer posible que ese reclamo que tiene la ciudad, que es un reclamo genuino y que tiene que ver con que le sacaron plata que le correspondía a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, se ejecute. Y después, en definitiva, seguir con la causa para que tengamos una sentencia definitiva de la corte y eso dé por terminado cualquier tipo de discusión. Incluso las discusiones vinculadas a la autonomía de la ciudad, que también tienen que ver con esto de la coparticipación, pero también tienen que ver con otras funciones que tiene el Estado de la ciudad que se necesita completarse, tal cual dice la Constitución Nacional y que lo asimilan a una provincia como el resto de las provincias de la Argentina. Bien, estamos hablando con Martín Ocampo, presidente de la UCR Porteña y también procurador de la ciudad. Hablabas de otros temas, digamos, de autonomía. Nombranos alguno, por ejemplo, que la ciudad necesita, digamos, que haya un fallo a favor. Mirá, yo te digo, desde el punto de vista de lo judicial, tener las mismas competencias que tiene el resto de las provincias. Por ejemplo, para que se entienda esto, un divorcio en el Chaco lo resuelven los jueces del Chaco, un divorcio en la Ciudad de Buenos Aires lo resuelven los jueces de toda la Argentina, los jueces nacionales. Entonces, ahí hay asimitrías. Un divorcio, una cuestión de una adopción, las cosas de familia, los conflictos civiles o los conflictos comerciales y laborales que se tienen que resolver de la misma manera que se resuelven en las provincias, igual que algunos delitos penales. Yo creo que eso es un punto importante. Otro de los puntos importantes son algunas instituciones que las provincias tienen y que la ciudad no tiene. La IGJ, por ejemplo, la Inspección de Personas Jurídicas, la IGJ. O el registro de bienes inmuebles, que en el resto de las provincias lo administran las provincias. Nosotros creemos que eso más el puerto, podríamos hacerlo mucho mejor que la Nación porque estamos mucho más enfocados en esos temas. Así que en ese sentido me parece que le va a ayudar muchísimo a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, estamos hablando con Martín Ocampo, titular de la Unión Cívica Radical de la Ciudad de Buenos Aires y procurador porteño. Te hago la última, agradeciéndote tu tiempo. Digo, también tenés mucha experiencia en esto. ¿Qué opinás del protocolo de Patricia Bullrich? Digo, técnicamente, te lo pregunto, no te lo pregunto desde la política, desde la polémica, de ningún lado. Digo, técnicamente, ¿lo ves bien? Mira, técnicamente un protocolo es una herramienta de gestión directa. Digamos, se quiere de las normas, las más operativas que se pueden dictar. Yo creo que lo que hay que evaluar en el protocolo es ver cómo funciona. No hay que atarse a eso como si fuera una biblia, ¿viste? Una cosa, un mandato divino. Un poco de sentido común. Si no funciona, hay que cambiarlo. Y algo que hay que ver es cómo se lleva adelante. Obviamente las fuerzas nacionales tienen otra dinámica en la Ciudad de Buenos Aires. No intervienen habitualmente. Lo hacen en forma excepcional, solamente cuando están en juego las funciones del Estado federal. Y esas son muy pocas veces. La mayoría de las veces intervienen en las fuerzas locales. Es decir, la policía de la ciudad. Y ahí, para ese caso, ese protocolo no es aplicable. Es aplicable solamente para las fuerzas federales. Yo aspiro que funcione. Es verdad que también, en el fondo, lo que estamos discutiendo es el tema este de las continuas movilizaciones y cortes de calle. Que afectan la vida cotidiana de todos. En ese punto, me parece que lo que más que el protocolo hay que discutir es cómo resolvemos este tema de los cortes sistemáticos también. Y eso va desde el lado de la política también. Porque es la política la que ha optado por esos cortes. Me parece que ahí el diálogo, la reflexión. El entender también las organizaciones que hacen esto habitualmente. Que esta manera de molestar al resto de los vecinos no les ayuda. De hecho, la izquierda saca muy pocos votos en la elección nacional. Es una metodología poco popular, si se quiere. Así que, bueno, aspiro también que la política lo resuelva más que las fuerzas de seguridad. Bien, Martín. Te agradezco muchísimo la comunicación. Siempre es un placer hablar con vos. Gracias. Al contrario. Martín Ocampo, titular de la Unión Cívica Radical de la Ciudad de Buenos Aires. Y procurador porteño aquí en Rosca y Casta.